Yo le dije al secretario que la idea es ayudarte a apoyarnos, que no solamente felicitarse porque hay mucha gente en el trabajo, sino también que tú sigas echando para adelante. Que te gustes, que te sientas cómoda, que hay muchas políticas. Desde la Secretaría de Educación, en cabeza del señor alcalde, fue para marcar y cerrar la brecha del acompañamiento digital que tenían las instituciones educativas. El alcalde está muy agradecido, muy feliz por mi puntaje. Él me comenta que va a estar en mi proceso, en mi trayectoria en este comienzo a la universidad. La joven Andrea Lanao, mejor puntaje del ITPEC del Departamento del Cesar en el 2021, le solicita al alcalde de Valledupar, Mello Castro, la ayuda económica que le prometió el pasado mes de noviembre. Hago este video con el fin de llegar a la alcaldía de Valledupar, en representación del alcalde, el señor Mello Castro, y al secretario de Educación Municipal, Iván Arturo Bolaño Duarte. Quienes el día 24 de noviembre del 2021, tras conocerse mis resultados en las pruebas de estado, me visitaron en la oficina del alcalde, en su despacho, para felicitarme personalmente por mi desempeño, y a la vez comprometerse con mi educación, que estoy cursando actualmente en la ciudad de Bogotá, en la Universidad de Los Andes, donde estudio medicina. Hoy le hablo al alcalde para que cumpla con lo prometido, ya que yo vine a Bogotá respaldada por esa promesa, por esa ayuda económica que me iban a brindar a lo largo de mi carrera, la cual necesito urgentemente para seguir con mis estudios universitarios, ya que a pesar del esfuerzo que hacen mis padres en apoyarme, vivir en Bogotá representa un costo muy elevado de vida. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor. Dulces Momentos. Gracias por ver el video.